Yo sé que me sigues mami, follow me, follow me, yeah, follow me Yo sé que me quieres mami, follow me, follow me, follow me Sígueme, como te sigo en el insta, no soy español pero te aplico conquista Le invité a salir, rápido está lista, en fa quiere que la desvista Pero me hago el sordo, la traigo de retorno, como kawama armo el combo No me lo dijo el chombo, me sumergí a lo hondo, lo hice a lo porno Tanto que decir, pocas ganas, si me vas a mentir, tú que ganas Sacando rolas con los panas, se siente como un trip, hay aguasca zanax Yo sé que me sigues mami, follow me, follow me, yeah, follow me Yo sé que me quieres mami, follow me, follow me, follow me Mente fría, enfocada en mis asuntos, tranquilo, sin rumbo, muy confuso tu discurso Tan lejos y sin cobertura, tan lejos, y aún quedan muchas preguntas Ya no queda duda, la policía no es justa, cada año sienten menos culpa Pero pura, solo mi escritura, pero pura, pura literatura Cruda, de las noches más oscuras, a la luz de luna, a la luz de luna Donde no hay cultura, no hay autoridad, donde yo mi pluma, matamos sin piedad Yo sé que me sigues mami, follow me, follow me, yeah, follow me Yo sé que me quieres mami, follow me, follow me, follow me Yo soy bendecido mami, yo soy bendecido, yo soy bendecido mami Follow me, follow me, follow me Yo sé que me sigues mami, follow me Follow me, sígueme al Oxxo Andamos con el combo, los tigres y los osos Solo soy un héroe sin la capa de ozono O más bien villano cuando me monto en el bombo Con un flow bien moxo, sabe y suena hermoso A gusto, con el 808 Guau como la pozo, me agarra de mozo Yo teniendo un pozo, repleta la vitrina La cima patrocina, lo mío es medicina Alfeca contamina con pisada de Godzilla Se arma la marmaja, abrimos de Pandora la caja Al filo de navaja Solo watch en esto, nunca lo intenten en casa Jalense a la casa, salimos de casa Ya sabe que pasa Yo sé que me sigues mami, follow me Follow me, yeah, follow me Yo sé que me quieres mami Follow me, follow me Bien bendecido, siempre he sido Nunca he sido presumido Así no te metas con los míos Somos pitbulls de pelea Yeah, la gente flota como chimenea Aquí en mi cuarto, perro, ya estoy harto Que cada que canto te provoca un infarto Estamos haciendo aquí lo que queremos Lo que merecemos, lo que merecemos Yo sé que me sigues mami, follow me Follow me, yeah, follow me Yo sé que me quieres mami Follow me, follow me, follow me Yo soy bendecido mami, yo soy bendecido Yo soy bendecido mami Follow me, follow me, follow me Yo sé que me sigues mami, follow me Follow me, follow me Yo soy bendecido, yo soy bendecido Mami, follow me, follow me Yo sé que me sigues mami, follow me Follow me, follow me Mami, yo soy bendecido Yo soy bendecido, yo soy bendecido Yo soy bendecido mami, follow me Follow me, follow me